Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en la ciudad de Bogotá, nos han invitado los amigos de La Gran Bodega en Corabastos, la corporación de abastos que funciona en esta ciudad, cuya misión es abastecer de comida prácticamente a todo el país. Comida de calidad, comida en cantidad, pero sobre todo que en todos los rincones de Colombia no falten los productos de la canasta familiar. Es una misión importantísima, es una misión que no es negociable, la seguridad alimentaria de nuestro país. Vamos a ver todo ese proceso que hay detrás de los productos agropecuarios que llegan a esta central en La Gran Bodega en Corabastos para estar disponible en cantidad, calidad y continuidad a los mejores precios para todos los consumidores. Muy buenos días para El Mundo del Campo. Hoy nos encontramos ubicados en La Gran Bodega que queda en Corabastos. Hoy queremos contarles a los campesinos de Colombia y además agradecerles ese esfuerzo que hacen para cultivar la tierra y así traer estos productos. Nosotros, como nos pudimos dar cuenta desde el día de ayer, cómo entran los productos y desde qué horas están entrando. Hoy desde la madrugada estamos acá trabajando para que estos productos lleguen a la ama de casa. Pero básicamente quiero contarles cómo es que se desplazan, digamos que vía turbo, vía camión, desde los llanos orientales, cómo ese esfuerzo que hacen los campesinos y que se traduce en esos productos. Y llegan a esta gran central de Corabastos. Ayer nos pudimos dar cuenta de cómo llegaba la cebolla cabezona, cómo llegaba la zanahoria, cómo llega la arveja, cómo llega la bichuela, cómo llegan los cítricos, cómo llega el plátano, las hierbas, que desde las 4 de la tarde estamos mirando los camiones y cómo preparan para hacer su venta y así mismo llegar a cada local de estos. Esta bodega tiene el 33, 35% de los locales que tiene Corabastos. La gran bodega hoy tiene alrededor de 2.200 locales, entre mayoristas, minoristas. Y nos damos cuenta cómo llega el producto, cómo es bajado de los camiones cuando llegan a sus diferentes regiones, cómo se hace la negociación y además cómo se transporta a cada uno y a cada cual de los locales y ese trabajo que empieza a hacer cada uno de estos comerciantes. Comerciantes que muchas veces no duermen porque llegan desde el día anterior para hacer y tener ese producto listo para que cuando venga la tienda, la lama de casa, esté listo ese mercado. Esta bodega genera fácil, fácil 15.000 empleos directos. Esta bodega tiene el producto, frutas, verduras, tubérculos, que no existan en esta bodega es porque no existen. Aquí se consigue todo lo que el bogotano necesita. Queremos, digamos que además mostrar ese sacrificio, que muchas veces se habla mal del comerciante de Corabastos, pero nadie sabe ese esfuerzo que a veces hace de no dormir por semanas, por meses, por años. Aquí hay gente, comerciantes que fácilmente llevan 30 años haciendo el mismo ejercicio que llegan desde las 9 de la noche, empiezan a desgranar albejas o empiezan a hacer sus picados, empiezan a rayar la mazorca y se están yendo a dormir a las 11 de la mañana. O sea, es un ejercicio bien, bien tenaz, es un trabajo bien difícil que muchas veces no es comprendido por, digamos que ni por los agricultores ni tampoco por el consumidor. Muchas veces se estigmatiza o se habla mal del comerciante, pero ese comerciante hace un trabajo muy importante. Pero también queremos mostrar cómo del tiempo, digamos, del paro de julio hacia atrás, nosotros decíamos y el gobierno se acercaba a preguntar por qué los productos tan costosos y nosotros decíamos pobrecitos los consumidores, pero hoy nos toca decir pobrecitos los agricultores porque realmente ese trabajo que hacen no es recompensado porque la mayoría de productos hoy están supremamente baratos. Ahora, Ortica se nos viene, estábamos en el fenómeno del niño, donde había escasez de agua, ahora hay abundancia de agua. Como se pudieron dar cuenta, ya la arveja llega en regulares condiciones, ya hay productos que están llegando muy regular porque el invierno los afecta. Entonces, ese trabajo que hacen los campesinos hoy, por ese costo tan barato y los costos de producción que tienen no son recompensados con la venta. Miramos hoy la cabezona que estuvo a comienzos de años casi a 110 mil pesos, hoy la conseguimos un bulto de cebolla en 10 mil, 12 mil pesos. O sea, está realmente baratísimo el mercado de Fruber, aquí en la central de Abastus y sobre todo en la gran bodega. Esta gran bodega tiene la fortuna de contar con todos los productos, como lo mencionaba anteriormente, pero además estar la mejor ubicada. Esta bodega está cerca de dos puertas, la puerta 7, la puerta 8. Es una ubicación muy buena para que, además del cliente que venga a proveerse estos productos, le queda fácil entrar y fácil salir. Pero además también le hacemos un llamado a todos los agricultores de Colombia que quieran negociar con esta bodega, que quieran comercializar con esta bodega. Esta bodega tiene un potencial grandísimo porque compra a esos agricultores muchísimos, muchísimos productos, mucho, mucho volumen, demasiado volumen. Así que le hacemos esa invitación para que nos tengan en cuenta a esas organizaciones. Hoy definitivamente el mercado a veces lo hace costoso, esa cantidad de intermediarios que existen desde la boca de finca hasta que llega el consumidor. Hace unos años solamente era el agricultor, el comerciante de Corabastos, la tienda o la ama de casa. Hoy hay una cantidad de personas que se llaman comisionistas. Hay comisionistas en la finca, hay comisionistas en el municipio, hay comisionistas aquí en Corabastos, comisionistas y comisionistas que muchas veces no hacen nada, no le hacen ningún valor agregado, sino simplemente por el hecho de conocer al que compra y conocer al que vende. Entonces nos cobran un porcentaje que hace elevar tanto el producto para el consumidor, pero definitivamente al agricultor termina afectándolo porque le pagan demasiado barato. Equipos hecho, motosierras, fumigadoras, guadañadoras, cortacetos, hecho orgullosamente japonés. Equipos profesionales al mejor precio, hecho, motosierras, fumigadoras, guadañadoras, cortacetos, hecho orgullosamente japonés. Master LP, la ivermectina al 4% de liberación programada. Proteja a su ganado por más tiempo de parásitos internos y externos. Master LP le garantiza al animal una ganancia de peso superior gracias a su periodo de acción más prolongado. Master LP, otro producto ourofino, el más grande laboratorio brasileño, ahora más cerca de usted. Adquiéralo en su almacén veterinario de confianza. Master LP, respalda y garantiza DERCO. Amigos productores, muy buenos días. Hoy nuestra empresa DERCO Colombia, quien respalda y garantiza, les está ofreciendo una gran opción para lo que es labores de cultivo y fertilización, que es nuestra línea de tractores A850 de 90 caballos de potencia. Recuerde, amigo productor, Valtra, la innovación y renovación del campo en Colombia. Respalda y garantiza DERCO. Buenos días, amigos del mundo del campo. Nos encontramos hoy ubicados en la gran bodega, en la Corporación de Abastos de Bogotá. La gran bodega que tiene alrededor de 2.000 comerciantes entre mayoristas y minoristas, hace en promedio el 30% de lo que es la central de Abastos en comerciantes. Tiene una larga historia. La mayoría de los vendedores que ocupan el sector minorista de la gran bodega, fuimos antiguamente vendedores ambulantes en la central de Abastos. En 1982-83 comenzó a llegar a la ciudad de Bogotá mucha gente y no encontró ocupaciones en la ciudad. Y los amigos y familiares ubicados en Corabastos comenzaron a recomendarle a la gente que por qué no venía Abastos a trabajar. La gente encontró allí un buen espacio y una buena posibilidad de lograr mejorar sus condiciones de vida y de ocuparse. Entonces, en esa medida, los comerciantes o las personas que fueron conociendo de Corabastos comenzaron a ocupar las calles de Corabastos, vendiendo por puchos de los distintos productos frente a las distintas bodegas. Entonces, en esa medida, los comerciantes que fueron llegando se ubicaron, fueron comprando bultos, puchos, y se fueron ubicando en las calles y teniendo una gran aceptación por parte de los comprobadores, los tenderos en esa época. De tal manera que este volumen creció y se comenzó a convertir en un elemento conflictivo en la central, porque los grandes mayoristas comenzaron a exigirle a Corabastos la necesidad de no permitir este tipo de ventas. Esto implicó confrontaciones con la vigilancia de Corabastos, con confrontaciones que fueron violentas, hubo heridos, hubo personas detenidas, hubo incluso muertos. Eso obligó a que realmente los vendedores comenzaran a buscar soluciones, a demandar de la administración algún tipo de solución sin escuchar soluciones. Una de las características que tiene la bodega es que fue una permanente lucha de comerciantes, de gente muy humilde, buscando mejorar unas condiciones de trabajo para poder ofrecer a su familia unas mejores condiciones de vida. Y entonces, en esa medida, como les digo, hubo un proceso largo nuevamente entre el acuerdo con el ministro y la posibilidad de empezar la construcción de la bodega. Es más, una de las administraciones, tratando de sabotear o de quitar o eliminar los acuerdos firmados también con este ministro, inventa una bodega que es la bodega 30 y la construye rapidísimamente en un año y se la entrega a una serie de personas de algunos aleros, pero tratando de desmotivar la construcción de la bodega popular, porque mientras él construyó la bodega 30, con recursos decorabastos que nos habían dicho que no tenía plata para construir la bodega popular, sí saca para unos, digamos que para una élite, y les construye la bodega en muy corto tiempo, y nos deja a nosotros con desesperanza, porque la gente dice, pero ¿cómo así? que decorabastos tiene plata para construirle a unos y a nosotros no tiene, y nosotros estamos haciendo este gran esfuerzo para pagar nuestra bodega. Eso implicó también un trabajo de los líderes, de los organizadores, de reuniones permanentes, de decirle a la gente no pierda la esperanza, de construyamos, vea, la idea es mejorar qué sacamos en las condiciones donde estamos trabajando, donde cada día se nos pierde más la clientela, o sea, dar los argumentos suficientes para que la gente no se desmotivara y pudiéramos construir la bodega. La gente le apuesta, un número de alrededor de 900 comerciantes definitivamente muestran su interés, comienzan a poner las platas, listos, con mucho optimismo, y bueno, ya estando, ya cuando se hacen los diseños, que se ha consultado al fondo Afonade, para que haga unos planos, que se descartan, o sea, Corabastos lamentablemente uno de los problemas de la central, tal vez del país, es la corrupción, y la corrupción fue un impedimento, fue un obstáculo permanente para la construcción de la bodega, porque primero no se quiso hacer, precisamente para tener más capitales para beneficiar a otros, segundo, cuando se empezó el proceso de construcción que se trató de hacer, un diseño espectacular, moderno, se pagó incluso un concurso de méritos, que lideró el gerente de la época, Reinaldo Blum Duarte y Elizabeth Rico, donde ganó Fonade, pero después se le pagó el premio a ellos, pero después la administración que siguió, que fueron administraciones, digamos, de representantes del sector privado, comerciantes de Corabastos que llegaron a ser gerentes, fueron los que más establecieron obstáculos para que nadie construyera la bodega. Bueno, finalmente para concluir, se logra el proceso de censo, hay un número de alrededor de 900 comerciantes que se meten de lleno en el proceso, se modifican los planos de la bodega, pero finalmente se construye la bodega, empezamos el 17 de enero de 1999, efectivamente nos trasladamos aquí a estas instalaciones, y esto se llamaba la bodega popular, no se ha mantenido, no todo el mundo se ha mantenido, no ha sido fácil el proceso de acreditación de la bodega, es un esfuerzo grande, los procesos organizativos y eso es lo primero, para que podamos avanzar es necesario que nos organizemos, creer en los procesos organizativos, consolidarlos, y eso es lo que hemos hecho durante estos treinta y pico de años en la bodega popular, treinta y pico años de proceso organizativo, hoy tenemos una cooperativa, que anda con un proceso, digamos en una muy buena dinámica, que trata de construir un canal de comercialización, que le dé mejores posibilidades a los productores directos, y a los consumidores, tenemos una asociación de comerciantes, donde ahorramos y prestamos, o sea, es el proceso organizativo, el elemento fundamental, para que sobre todo los sectores populares, los marginados, los más pobres, podamos enfrentar tantas dificultades que tenemos, en tantas posibilidades que hay, pero nuestro individualismo, no nos permite avanzar, la invitación nuestra desde la bodega, desde la gran bodega, desde la bodega popular, desde la plazoleta La Paz, desde la plazoleta La Playa, desde nuestros procesos organizativos, es juntémonos, hagamos todos los esfuerzos, creemos confianza colectiva, porque no hay otra manera de construir paz, que a partir de procesos organizativos. Los expertos en producción, usamos Belamil. A mi ganado siempre le aplico Belamil. Yo recomiendo Belamil. Yo uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Usquarna, la más amplia gama de productos agroforestales, para el campo colombiano. No mire precios, mire garantía, respaldo, tecnología y productividad. Más de 320 años en el mundo, así lo confirma. Guadañadoras, motosierras, fumigadoras, cortacetos, motocultores, sopladoras, tractores, podadoras de altura. Un equipo para cada necesidad. Usquarna, la marca que domina el campo. Muchas personas dirán, es un run run entre los productores agropecuarios, que es que el que se queda con la plata de los productos del campo, es el intermediario. Pero resulta que hay intermediarios que son positivos a la cadena y hay otros intermediarios que son como paracaidistas que solamente caen en tempos de oportunidad. Esos paracaidistas aparecen en temporada de escasez. Pero ¿quién no vende cuando hay escasez? Cualquiera vende. ¿Y qué hacen? Encarecer los productos. Un ejemplo, yo tengo tomate, hay abundancia, no aparece ningún comprador, y empieza el dueño de la finca a buscar el comprador. El mayordomo, yo tengo un amigo, va ganando el mayordomo. El amigo, yo tengo un camionero, va ganando el camionero. El camionero, yo tengo un comprador, va ganando el comprador. ¿Cuánto vale esa cadena? Vale 10 veces más de lo que se le paga al productor primario. Es decir, nuestro consumidor está pagando un producto que vale 10 veces más de lo que costó producirlo. De los ingresos reales que le están llegando a la persona que está haciendo todo el esfuerzo, que está gastando todos sus recursos, que está asumiendo todos los riesgos por sacar un producto de excelente calidad. El problema es que cuando hay abundancia, se desaparecen, y ahí sí se nos ponen los productos agropecuarios a precio prácticamente cero para nuestros productores. Muy buenos días, amigos del mundo del campo. En este momento me voy a expresar a ustedes, a exponer todo lo que tiene que ver con el proceso que llevamos aquí en Gran Bodega. Hoy en día, nosotros desde el departamento de Boyacá, el municipio de Nuevo Colón, Turmequeo, Sotaquirá, donde tenemos producciones fruteras de hoja caduca, hemos recibido un gran aliciente durante estos 18 años, que fue formada y constituida por fuerzas sociales unidas, esta antigua bodega popular mayorista y minorista hoy en día Gran Bodega. Para mí es un orgullo muy grande, como productor importante del departamento de Boyacá, poder tener este espacio en Corabastos y hacer uso de unos locales en la Gran Bodega, una bodega que ha alojado a todos y cada una de las personas que venían emergiendo sin oportunidades en Corabastos. Gracias al pasar de los años y a nuestro esfuerzo constante y a la ayuda de Dios, hemos podido crear una unión masiva de productores comerciantes en esta gran bodega. Nos sentimos muy complacidos, primero de la presencia del mundo del campo, de la afluencia de unas 150 o 200 mil personas a nuestro Corabastos, siendo esta la bodega que cuenta con el mayor y grueso número de comerciantes productores, somos 1.500 comerciantes, nos sentimos muy felices porque aquí hay, en el lanzamiento del nuevo nombre de Gran Bodega, una unión estratégica entre las clases altas, medias y bajas de todos los sectores de nuestro agro colombiano, personas que hemos venido luchando durante más de 20 años aquí en nuestro Corabastos, y hemos visto que en esta bodega recibimos un reconocimiento al crecimiento del sector agropecuario, gracias a la administración de Corabastos, su junta directiva, hemos recibido el apoyo constante, la recepción no se ha hecho esperar para que nos den la oportunidad de tener presencia en nuestros productos, tenemos un Corabastos con 42 hectáreas que, a Dios gracias, después de nueve años se concluyó la pavimentación de Corabastos como tal, tenemos un espacio con muy buenos parqueaderos, estamos apuntándole a la diversidad, a la complementación de la comercialización, de tal manera que para nuestra Gran Bodega y para Corabastos recibamos absolutamente todas las líneas de ama de casa, de compradores, ya que tenemos ventas de carne, tenemos servicios de restaurante, tenemos frutas, como en el caso mío, certificadas de buenas prácticas agrícolas del ICA, productos inocuos, a Dios gracias, los tenemos en presencia en este momento, aquí en nuestra Gran Bodega, en los próximos días, más cortos que lejos, se va a abrir un Megafluer aquí en nuestra Gran Bodega, vamos a tener absolutamente todas las líneas, matrices de la comercialización unidas, con la ventaja de que en esta Gran Bodega, se comercializa absolutamente todos los productos, el ama de casa va a venir, va a encontrar su carne, su pescado, va a encontrar sus frutas, sus verduras, se va a ir complacida con un muy buen servicio, y en la Gran Bodega les ofrecemos de todos los productos que existen en el mercado, y aquí en mi empresa comercializadora de frutas del puerto, tenemos inocuidad, tenemos productos de primera calidad, fue una tarea muy dura, pero nos certificamos, lo logramos, y estamos haciendo aquí presencia orgullosamente en Gran Bodega. Motomart S.A., calidad, experiencia y servicio para el campo. Amigos productores, muy buenos días, la importancia y el beneficio de tener un tractor cubota en sus fincas, está en la economía, el respaldo y el servicio postventa que prestamos. Amigo productor, no olvide visitarnos, Motomart S.A., kilómetro 9, autopista central vía Briseño, y en Zipaquirá, kilómetro 4, autopista central o variante vía Zipaquirá Ubaté. Los esperamos. Motomart S.A., calidad, experiencia y servicio para el campo. Uscuarna y Multigangas, unidos al servicio del campo en Antioquia y el Magdalena Medio. Encuentra en Multigangas una completa línea de productos agrícolas y forestales Uscuarna, las mejores herramientas diseñadas para las más exigentes tareas, guadañadoras, motosierras y equipos para el campo de alto desempeño. Uscuarna, la marca que domina el campo. Finagro, Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, es la entidad que administra el Sistema Nacional de Créditos Agropecuarios de Colombia y pone a disposición de todos ustedes un completo portafolio de productos y servicios para el financiamiento de las actividades agropecuarias. Tenemos créditos con las mejores condiciones financieras, para las mejores tasas, los mejores plazos, incentivos, garantías, seguros agropecuarios para mejorar la productividad de su negocio. Los invitamos a que se acerquen a su institución financiera o a su cooperativa financiera para que pregunten por el crédito línea Finagro y puedan tener todos estos beneficios y todos estos incentivos que ofrece Finagro. En la gran bodega de Corabasto no solamente se hace la función de compra y distribución de los productos, se le da valor agregado. Valor agregado en agroindustria nivel 0 y 1, o sea, facilito. Una desgranada, una selección, una clasificación, un reempaque ya en volúmenes necesarios para la canasta familiar, una adecuación poquita para darle mayor calidad al producto, sobre todo para que la persona que lo consume tenga la certeza de que ese producto es de excelente calidad y va a responder a sus necesidades en cantidad, en calidad y en continuidad. Ese es el otro problema, que como los productores no están asociados, no tienen redes de producción, no somos continuos en la entrega de productos y así los centros de abastos tienen muchísimos problemas para garantizar esa partecita del abastecimiento que es la continuidad. Muy buenos días para todos. Un saludo muy cordial. Aquí desde la central mayorista más grande del país, saludando hoy a nuestros bogotanos y colombianos. Es un gusto nosotros como representantes del comercio y como agricultores en Colombia que producimos estos frutos exóticos. Poder hoy estar celebrando aquí en la gran bodega de Corabastos donde encontramos los mejores productos, buenos, bonitos y baratos, de los mismos que nosotros cultivamos. Y pues bueno, decirles que siempre Corabastos es y será la mejor opción para que los bogotanos y los colombianos puedan seguir viniendo a conseguir todos los productos que requieran en las mejores condiciones. Pues no solamente somos agricultores, sino que también somos comerciantes. Hemos podido responder con la seguridad y la soberanía alimentaria de Colombia. Ahorita unidos con el comercio, con los accionistas históricos, estamos luchando para que Corabastos sea cada día mejor. Aquí solamente hacemos el centro de acopio, la selección, los estándares de calidad y luego están saliendo los productos para las diferentes mesas de los cerca de 10 millones de bogotanos y para también los cerca de 46 millones de colombianos que habemos. Una de las empresas como Corabastos que genera el mayor empleo en Colombia es algo de que se debe tener en cuenta y a nuestro socio del gobierno para que siempre esté con nosotros trabajando de la mano y podamos desarrollar y modernizar nuestra empresa para que seamos competitivos. Lo que buscamos es poder ser competitivos y siempre llegar a nuestros consumidores de la mejor manera. Pues aquí los productos se comercializan al por mayor y al precio del por mayor. Siempre encontrarán productos de las mejores calidades, muy frescos, productos inocuos, productos limpios, productos sanos. Estamos todos los días trabajando, unidos con los accionistas, unidos con los comerciantes, unidos con los agricultores colombianos, con las cooperativas para tener los productos de la mejor calidad. Productos sanos, productos limpios y productos orgánicos, que es lo mejor de todo, para poderlos consumir con toda la tranquilidad. Nosotros seguimos luchando desde el campo de Colombia para traerles a través de la central de alimentos, corabastos, los alimentos para que en su casa nunca falten estos productos. Aquí hoy en la Gran Bodega estamos de fiesta, celebrando los 15 años de nuestra Gran Bodega. También estamos sorteando para el 10 de diciembre un carro cero kilómetros. Cualquier bogotano, colombiano que venga a comprar en estos cerca de 2.000 locales que tiene la Gran Bodega, antigua Bodega Popular, hoy en día la Gran Bodega, podrá hacerse acreedor a un bono para participar en el sorteo de un carro Spark GT cero kilómetros. Entonces, de todas maneras, es uno de nuestros eventos que hacemos para dinamizar el mercado. Pero el objetivo principal nuestro es la agricultura y la comercialización. Es un privilegio que los colombianos y los bogotanos puedan tener un producto cultivado por nosotros mismos. Los invitamos a nuestros cultivos con certificados también ICA y también ya con el objetivo de poder hacer equipo para sacar los productos fuera del país también para poder exportar. Estas frutas exóticas como la pitaya, como ya lo estamos haciendo también con la granadilla y el aguacate haz, que es, en el caso mío, lo que yo produzco. Esta es su casa y estamos con las puertas abiertas para atenderlos de la mejor manera. Pues no somos los únicos, pero somos los mejores. Servimos, no competimos. Inamec, industria agrícola metalmecánica, línea completa de implementos para su tractor, líder en optimización agrícola e industrial. Pequeñas, medianas y grandes productoras del campo usan implementos Inamec. Inamec, el socio productivo en sus labores del campo. Los expertos en producción usamos Belamil. Aquí siempre usamos Belamil. Yo recomiendo Belamil. En mis vacas uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Aquí en campo es cuando demostramos el valor genético que tiene nuestra semilla, ATL 200, donde es cosechada en los campos de Bolivia, por nuestra casa matriz Agripal, con un 34% de humedad. ATL 200, el híbrido forrajero de Tropical Cis. Buenos días, mi nombre es Jaime Ávila Pinzón, comerciante de Corabastos, accionista, de lo cual representante de la bodega, la gran bodega. Nosotros madrugamos a las tres de la mañana a comprar en los camiones y a los comerciantes para tenerle listo para las amas de casa y los tenderos, que son los primeros comerciantes que nos vienen a visitar hacia las tres y media de la mañana, todos aquellos que madrugan. Entonces les tenemos la alberja, la habichuela, la zanahoria, la cabezona, fríjol, todos los productos perecederos. Ya la canasta familiar y aquí estamos invitando a todas las amas de casa, a todos los tenderos, donde les estamos dando una gran promoción en la bodega popular. Desde hace 18 años estamos ejerciendo esta actividad acá en la gran bodega, donde nos estamos promocionándola y la cual venimos madrugando con todos los comerciantes, dándoles la mejor presentación y la mejor actividad comercial y invitando a todas las amas de casa, a todos los tenderos a que se acerquen a la gran bodega, donde estamos haciendo la rifa de un carro Spark, para aquellos gratuitamente la boleta, no tiene ningún costo, solo el único costo que tiene es la invitación, acercarse a comprar en la bodega, allí le hagamos las boletas para que participen en la promoción de esto y se haremos también más adelante unas rifas espectaculares para invitarlos en esas promociones que van a estar en el transcurso de la hora de la comercialización de los tenderos. Les agradecemos altamente su atención y su cercanía comercial dentro de la bodega. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Urbano Cifuentes, nos encontramos hoy en la bodega Mayorista Campesina de Corabastos, donde se está celebrando el aniversario de esta bodega. Nos encontramos en el puesto TR52, donde los invitamos a hacer sus compras de estos productos que se traen de Cundinamarca y Tolima. El que haga las compras en este puesto tiene la oportunidad de ganarse un carro, reclama la boleta y participa en dicha rifa. Quiero invitarlos a que conozcan los productos que producimos nosotros. Yo soy campesino, hoy me encuentro con la sorpresa de este aniversario. Quiero que Corabastos no se acabe porque ha sido la empresa que ha defendido al campesino. Te invito también a la gerente de Corabastos para que colabore en la organización y mejoras de Corabastos para la venta de los productos porque se han caído demasiado. No siendo más, me despido y deseo que esto sea un éxito, el aniversario de esta bodega. Gracias. Buenos días, nos encontramos en la gran bodega, puesto 383. Estamos promocionando el día de hoy la bodega, estamos ofreciendo los mejores productos y estamos agradeciendo a todos los colaboradores de la bodega e invitándolos a que participen en la gran rifa del carro cero kilómetros que se está rifando la bodega. Estamos ofreciendo hoy verduras, limón, alberja, bichuela, auyama. Estamos dando buenos precios, estamos dando buena calidad y estamos recibiéndole a todos los agricultores lo mejor que puedan enviar de esos cultivos. Los invitamos a todos que vengan y conozcan la gran bodega. Estamos dando muy buenos precios, estamos dando buenos artículos y estamos promocionando esta bodega que es parte de ustedes, parte de Corabastos. Bueno amigos, Televidente, si se ha perdido algo del mundo del campo, no se preocupe, ingresa a nuestro canal de YouTube, se suscribe y ahí puede observar todos estos capítulos que están disponibles para ustedes las 24 horas del día, los 365 días del año, a cualquier hora del día o de la noche. Buenos días, don Pedro, ¿y por qué trae esa cara? No, mi doctor, aburrido con la baja producción de mi ganado. La sal que utilizo ya no me da resultados. Don Pedro, mejor use ganasal. Ganasal da tan buenos resultados que es la marca oficial de Asoceú. Ah, entonces no se diga más mi doctor, véndame ganasal. Ganasal, salen mineralizadas, proteínadas y energizadas, bloques nutricionales y grasas sobrepasantes, ganagras y más de 50 años de experiencia. Ganasal, porque los que saben, eligen lo mejor. Los equipos para jardinería profesional los encuentra en la nueva tienda de Agrocercas. Guadañas, motosierras, sopladoras, cegadoras, energía solar, seguridad perimetral, básculas y herramientas para el campo, búsquelas en Agrocercas. Agrocercas Limitada, grandes soluciones a las necesidades del campo. Señores amigos del mundo del campo, muy buenos días. Televidentes, muy buenos días. Es indispensable en un programa como estos que hablemos del tema de seguridad alimentaria y del tema de Corabastos, el papel que ha jugado en la seguridad alimentaria del país. Corabastos ha sido el único instrumento de política pública que ha tenido el Estado durante mucho tiempo y es el sitio o el centro comercial o el centro de acopio más grande que tiene el país. Aquí confluyen absolutamente todos los productos, todos los agricultores y todos los consumidores. Es el sitio por excelencia donde se consiguen todos los productos a los mejores precios, con la mayor variedad y de la mejor calidad de toda la producción agrícola nacional. La protección del canal tradicional de distribución de productos agrícolas es indispensable fortalecerlo, es indispensable que sigamos luchando por él, porque a través de este canal es el sistema por el cual los consumidores finales consiguen los mejores productos y los mejores precios. Y estamos hablando de las plazas de mercado, de todos los centros de acopio, de las tiendas y de los almacenes y de los fruers pequeños, que son los que llegan a todos los rincones del país. De esta manera es que se forman los precios y que llegan los productos a muy buen precio a todas las amas de casa y a todos los consumidores. Por esa razón es que tenemos que fortalecer a Corabastos. En especial Corabastos también está haciendo grandes esfuerzos y entre ellos la gran bodega, estamos haciendo unos esfuerzos ingentes, tratando de modernizar el sistema, tratando de mejorar las condiciones mismas de los comerciantes para tratar de llegar de una mejor manera al consumidor final, garantizarle la inocuidad de los productos, garantizarle la misma variedad que ha tenido siempre y los mejores precios. La bodega 81 se ha caracterizado por ser una bodega que le está comenzando a dar valor agregado a los productos, le estamos dando, estamos transformándolos, estamos empaquetándolos, estamos dándoles una presentación distinta para que el ama de casa, para que el consumidor final tenga alternativas distintas también de las grandes cadenas y de los otros distribuidores de productos agrícolas que de alguna manera encarecen también el precio, pero que nosotros aquí tratamos de mantenerles las mismas condiciones que tradicionalmente ha tenido Corabastos, pero haciéndolo mejor y con unos mejores costos. Estamos tratando de fidelizar a nuestros clientes, para ello hemos querido con el esfuerzo de todos los comerciantes de la gran bodega, reunir unos recursos para rifar un vehículo el 10 de diciembre a las 11 de la mañana, vamos a hacer un gran sorteo, un bingo, en donde vamos a rifar un vehículo SPAR último modelo, cero kilómetros, para nuestros clientes, para los que habitualmente nos compran y para todo aquel que quiera venir a adquirir sus productos en la gran bodega desde hoy hasta el 9 de diciembre, semanalmente estaremos seleccionando aproximadamente entre 200 a 300 personas que serán invitados al gran bingo final del 10 de diciembre, en donde estaremos rifando además del carro, haciendo otra serie de promociones y sorteos para toda nuestra clientela. Esta es la forma como queremos nosotros agradecerles la fidelidad que han tenido con nosotros y como queremos retribuirles ese aprecio y esa voluntad que tienen ustedes con nosotros que es igualmente cariño nuestro hacia ustedes. De esta manera pues esperamos poder cumplir durante este año, el año entrante en el mes de junio aproximadamente estaremos rifando otro vehículo y en el mes de diciembre terminaremos el año también con la rifa de otro vehículo de las mismas condiciones. De esta manera esperamos celebrar los 16 años que llevamos nosotros al servicio de la comunidad en la bodega y queremos pues de alguna manera seguir contribuyendo con el sistema y con la distribución de los alimentos en el país, racionalizando el costo, llevando productos de buena calidad y llevando una gran variedad de productos. Hoy en el lanzamiento hemos contado con la fortuna de tener algunos cantantes de música popular, como el señor Vizcaíno, como la Gaviota y como los Corraleros del Majahual y otros gentes que se nos han querido vincular, incluso algunos cantantes también que surgen y han surgido de aquí, de la gente nuestra, que han sido coteros, que han sido cargadores, que han sido empleados de diferentes comerciantes, comerciantes acá, que tienen la vena artística y han querido participar. Toda esta gente le agradecemos, le damos mil gracias porque lo han hecho de una manera voluntaria y de una forma gratuita, solamente con el cariño que ellos también le tienen a Corabastos y sienten por Corabastos que es una comunidad que se distingue por ser muy trabajadora, muy madrugadora y muy agradecida con absolutamente todos los que participamos y toda la gente que nos visita. A los campesinos los invitamos a que vengan acá a Corabastos directamente, que no utilicen intermediarios para vender sus productos, que aquí estamos en un cambio y que estamos haciendo las cosas para mejorar. Próximamente tendremos también ya en funcionamiento las puertas de peatonales, donde se va a especializar la entrada de las personas, vamos a tener sistemas de seguridad, vamos a tener cámaras de reconocimiento facial, elementos de identificación biométrica que garantiza básicamente la seguridad para nosotros y para nuestros clientes ante todo, para la gente que nos visita. Queremos darle la garantía de que este es un sitio en el que pueden encontrar absolutamente todas las condiciones de seguridad que les permitan hacer sus compras de una manera segura y poder llegar sanos y salvos a sus sitios de trabajo. En el marco de los 102 años de la Feria Ganadera del Socorro Santander, Azo Charolet Charbray de Colombia realizará la séptima exposición nacional Charolet. También tendremos el juzgamiento de animales F1 y cruzados y el gran remate de ejemplares puros y sus cruces. Acompáñenos en esta versión de nuestra feria del 17 al 21 de noviembre. Los esperamos. Para animales élites como los que usted tiene, un producto diferencial, Roldivitasan ATP, vitaminas, minerales y aminoácidos. Roldivitasan con ATP, energía para su ganado. Encuéntralo en Paisagro, Bogotá y en su nueva sede del Eje Cafetero, kilómetro 7 vía Pereira Cerritos. Aquí en el cultivo que está hacia mi derecha, espero tener muy buenos resultados en adelante y con la aplicación de los productos de Tropical Seas que se han estado utilizando para un mejoramiento en la cosecha. Nueva línea de fertilizantes importados por Tropical Seas con el apoyo de PSW. Bueno amigos, entonces desde acá, desde la central de Corabastos, desde la gran bodega, la invitación es vengan, vengan, busquen los productos de excelente calidad, busquen los mejores precios, seleccionen su mejor proveedor. Y amigo campesino, asóciese y venga, hable con ellos, negocie con ellos, aporte su producción. Aquí se la van a recibir, se la van a pagar, pero si usted les garantiza a ellos que va a trabajar con calidad, con cantidad, pero con continuidad. ¿Eso qué significa? Que se va a vincular, se va a matricular dentro del esquema de abastecimiento de la central de Corabastos. Así suena redundante, pero es la situación. La situación, agricultores aventureros, agricultores que hoy sí y mañana no, hoy aguacate, mañana tomate, después cebolla, después plátano, después arracachas, eso así no funciona. Lo que necesitamos es básicamente agricultores que estén en capacidad de abastecer un mercado con esas tres condiciones que hablábamos anteriormente. La cita de mañana bien tempranito, 4.45 de la mañana hora colombiana y en el mundo entero a través del canal internacional RCN en nuestra tele. Acá en el mundo del campo, la cara productiva de nuestro país. ¡Gracias!